hermanos que tal saludos hermanos como andamos saludos buenos hermanos ojo con la convocatoria que saca la selección de México señores México lanza convocatoria México tiene llamados vitales importantísimos partidos amistosos que va a tener la selección de México va a jugarse contra Jamay que va a jugar contra Guatemala anteriormente se había presupuestado se había tenido básicamente lo que era un triangular que iba a realizar la selección de México con Guatemala se le había invitado se le había hecho la invitación formal a lo que es el territorio mexicano y Guatemala era una selección que había invitado México y a Jamaica pero el hecho de que los dos estén en el grupo tanto Panamá México Guatemala hizo que se pusieran tela de juicio si se podría hacer o no el amistoso el triangular pues resulta que sí y México ahora pues no se está tomando las cosas a la ligera después de la humillante eliminación que sufrió que sufrió nuestro nuestro México lindo y querido ante la selección de Guatemala pues ahora México se toma las cosas muy en serio y llama a grandes jugadores artillería pesada no quiere la misma humillación de la pasada bueno de la pasada edición del premundial y ahora pues convoca a repito echa toda la carne al asador y faltan más jugadores pero esto es como un perámbulo de lo que va a mostrar México rumbo al premundial rumbo al premundial sub 20 estos son los elegidos por Eduardo Arce para pues concentrarse dos duelos decisivos contra Guatemala y Jamaica previo al premundial de la CONACAF hay cuatro legionarios Ochoa, Vizcayú, Medrano y Guijena Ochoa en Estados Unidos, Vizcayú de Uruguay, Medrano de España y Guijena que está en Argentina señores repito México lindo y querido de mi corazón mi México no quiere repetir la misma vergüenza de que te elimine Guatemala y hay que ser muy muy claros Guatemala va a ser un rival difícil si bien México trae buenos futbolistas pero también Guatemala está dando de qué hablar no va a ser fácil para el equipo que dirige Arce de todo corazón ojalá pues que gane México yo soy mexicano yo quiero que gane México si bien cubrimos a Guatemala estamos siguiendo Guatemala pero pero no México tiene que dar la cara México que tiene que ganar estás en territorio nacional y México tiene que sacar venganza por todo lo que nos hicieron los chapines que nos eliminaron de olímpicos que nos eliminaron del mundial sub 20 y está ahí eso es importante que ahora México ya no se toma las cosas a ligera que ya saca una buena convocatoria que saca vamos a repasar la línea por línea y ojo con Guatemala porque Guatemala México quiere sangre México quiere ganar quiero que quiere venganza y qué bueno que las cosas no se quieran así que México vuelva a ganar para que recuperemos ese prestigio que tenemos y bueno vamos a estar de lleno no sin antes señores invitados a que dejen su like que nos apoyen que suscriban para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más 20 suscriptores más que opinan quién ganará ganará Guatemala Guatemala puede ganar claro que sí puede ganar puede ganar México pues sí puede ganar muy parejo la verdad vamos a entrar de lleno vamos a hablar de lo que es la convocatoria de México que ojo con los jugadores que trae ojo con los jugadores que trae porque si está está trayendo a lo mejorcito en el pasado premundial México no trajo a los mejores legionarios no trajo a los mejores jugadores afuera se pasó de soberbio dijo con lo que tenemos pasamos y no fue así pues México dejó mucho de ver y ahora no pues se lo trae se lo trae casi casi todo porque faltan oye México no va a mostrar sus mejores armas y tampoco Guatemala va a ser una selección que muestra sus mejores armas porque todos se lo están dejando para el premundial no vamos a ver convocados para México Lara de Pumas y Ochoa de San José Airquix esto Ochoa joven es un portero que acaba de debutar casi uno noventa y tantos Torote no pasa a los 18 años el muchacho a tener 17 16 años 18 años pero en San José Airquix ya es una revelación y este jugador ojo con este jugador con Ochoa defensas Bustos de Monterrey Cabañas de Pachuca que Pachuca hoy por hoy es de lo mejor que hay el vigente campeón de la Conca Champions Contreras de Pachuca Juárez de los Bravos de Ciudad Juárez Mendes de Chivas Ochoa de Chivas Pachuca de Puebla Pachuca de Puebla Tlaxcala de Sinaloa o Veracruz de Ciudad de México no Pachuca de Puebla Vizcayú de Versón Sporting de las Piedras de Uruguay ojo con los mediocampistas Castro de Chivas Garza de Monterrey ese Garza se habla en cosas de Monterrey Montiel Pachuca Morales de Cruz Azul Padilla de Chivas Rico ojo con Rico que se habla mucho de él de Pumas porque Pumas tiene que depender mucho de su cantera debido al poco presupuesto que tiene Sánchez de Tigres tiene a Telles del Tapatío Villal del San Luis Atlético San Luis y los delanteros Estefano Carrillo de lo mejor de lo mejor que tiene México Estefano Carrillo de Santos jugadorazo Domínguez de Pachuca Guiñega de Newell's Old Boys que ya también ha tenido minutos con el con la lepra con el leproso Guiñega de Newell's Old Boys de donde surgió Messi Heriberto Jurado de Necaxa ese jugador también quiero ver a Heriberto Jurado de Necaxa jugadorazo y Medrano del Sporting de Gijón de la segunda división de España que dirige Arce como ven faltan muchos falta Videl Barajas faltan más jugadores faltan más jugadores que están en el extranjero el que está en Brasil falta falta todavía material falta Levi el que está en el Cruz Azul que puede representar a Argentina faltan más jugadores faltan más jugadores pero pero México no se va a guardar nada México va a querer la revancha va a querer ganarle golear y por qué no pues meterle 5 o 6 goles a Guatemala es lo que es México la mejor selección de CONACAF en cuanto a nivel sub 20 hay que decirlo históricamente es la mejor y ojo con cuidado que Guatemala puede también ser goleada o si no en el peor de los casos gana Guatemala y yo se los digo soy honesto si hablo de fútbol guatemalteco pero soy mexicano y siempre voy a apoyar a México hoy mañana siempre es mi selección si gana Guatemala no pasa nada al final al cabo también es una selección que está haciendo las cosas bien que viene pisando fuerte en las en las distintas categorías sub 15 sub 17 sub 20 ha estado dando mucho a declarar el poder de Chapin que gane el mejor ustedes para ustedes quién quién gana gana Guatemala gana México en Facebook dejen su like suscríbanse comenten aquí abajo un saludo Dios te bendiga Guatemala y viva México cabrones